¡Hola! Estás en una producción de High Voice. El día de hoy te presentamos el tag de las caricaturas viejitas. Este tag que acabamos de inventar, o bueno, eso creemos, consiste en que cada uno se va a poner ahí en la frente una imagen de algún personaje, de alguna caricatura que se podría decir que es de nuestras épocas. Y el otro va a darle pistas para poder adivinarlo. ¿Tú sabes si comenzamos? Sí, a ver, ¿qué tal? Este, ok, está muy fácil. Lo veías en el canal 11 en la mañana. ¿Disney Club? Ajá, por ahí va, salía en Disney Club. Lilo y Stitch. ¡A la verdad! ¡Es que es verdad Lilo y Stitch! ¡No me p***aste! Ok, también lo veías en el 11, también salía en Disney Club. Esa es la primera pista. Ah, yo no recuerdo. Ok. Son varios personajes principales. ¿Varios? Digo, ¿qué veía? Veía... Ay, es como un sol. ¡Es muy de luz! Son varios, como los Power Rangers. Sí, pero no son peleadores ni nada. Ah, Karen, entonces no los veía. Ok, otra pista. Eh, uno de los personajes está gordo. Ay, 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 ay. ¿Cuál es, cuál es? ¡Recreo! Espero que no hayas puesto tan sencilla. No sé si se vea. También salía en Disney. No sé si salía en el once, pero es de Disney. La historia gira en torno a una persona muy egocéntrica. Es de Disney. Chequealo, amiga. No, es una caricatura. También tuvo dos o tres películas. Fue caricatura, fue una serie. El personaje principal se convierte en un animal por un error de una poción. Tienes que asesinarlo, pero lo convirtieron en un animal. Bueno, pues sí. Es como un tipo de gobernante de su pueblo. Baja la palanca, Trump. ¿Cómo se llama la caricatura? ¿Las locuras del emperador? Te falta una. K-U-C-T-O. Tusco, tusco, tusco. Alegre es él y muy apuesto también. Y con todas las chicas él va a aprender. Salía también en el canal once, pero el que se llamaba literalmente once, en las mañanas. Era como que más infantil, o sea, más que todo lo que acabo de decir. Son dos personajes y la historia gira en torno a una niña chiquita que tiene otro personaje de su familia. ¿Cómo decir qué es? Eran familia. Peppa. No, es de nuestra época. ¿Te rindes? Sí, pues sí. Los Rugrats. No. ¿Te rindes? Sí. Ok. Hubieras dicho que le gustaba la leche rosada. Es Charly Lola. Pues sí, Charly Lola. ¿Lola? Charly. Son niñas. Salían en Cartoon Network. ¿Niñas? ¿Niñas? ¿Puras niñas? Sí. La chica es súper poderosa. ¡Eh, eh, eh! ¡Tú baches! Me estoy desquitando. Ok, venga. Sí. Venga, venga. ¿Son animales? ¿En dónde salían? Ah, eso sí, no te sabía decirlo. O sea, son puros personajes animales. Sí, son animales nada más. Híjole. ¿Cuántos? Dos. Dos. Cack dog. ¿Qué? Son dos. Y uno hablaba como... ¿Ves punta? Si me hace caricatura. Ah, esto está bien fácil. A ver. Verde y rosa. Son animales. Pues eran de todo. A veces aleros, animales, mochilas. Ah, Cosmo y Wanda. Sí. Wanda y Cosmo. Wanda y Cosmo. Gravy, sí. Ok, última. Esta sí no lo vas a saber jamás. A ver, échame. Es una niña de su hermanito. ¿Qué? Son Charlie y Lola. Nel. Ah, caray. Salían en el mismo canal, de hecho. Niña y... Son... O sea, sí es viejita. Ey. ¿Es Peppa? Sí. Creo que no. Se metían a una caja a tener aventuras. Imaginaban. Niña. Niña y su hermanito. Sí. Y conocía. Pienso, 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 pienso. Ah, ah. Pinky Dinkydoo. Ay, cómo nos gustaba esa. Y ahora lo sé. Pero se inflaba su cabeza. Aquí piensa. Uh. Bueno, fueron algunas de las caricaturas que veíamos. Muchas caricaturas que veíamos. Claro que faltaron un chorro. Ahí está. Entonces, comenten las caricaturas viejitas que veía cuando estaban chiquitos. Y siéntanse viejos como nosotros. Gracias. Esto fue una producción. Deja ahí, boys. Hasta la próxima. Los amamos. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Los amamos.